Hola, yo soy Juan Carlos Villao, y bienvenido a Juan Carlos ESL. En la clase de hoy, voy a compartir con ustedes un nuevo objetivo. El objetivo de hoy es lo siguiente. Primero se lo voy a leer a ustedes en inglés, y después se lo traduzco a español. Adjective, by the end of this lesson, given a lecture, sample sentences, and a read aloud segment, the ESL student should be able to practice reading and writing nine formal sentences using the B-verb. Objetivo. Al fin de esta lección, dada una enseñanza, oraciones ejemplares, y un segmento de leer en voz alta, el estudiante de ESL, que quiere decir inglés como una segunda idioma, debe tener la habilidad de practicar leyendo y escribiendo nueve oraciones formales utilizando el B-verb. Entonces, este es nuestro objetivo, esta es la meta de hoy, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a estar hablando de beaver. Entonces, ¿qué es un beaver? Un beaver puede ser una de tres palabras. Am, is, are, que se traduce al español am, soy, is, es, are, puede ser son, está, somos, o estamos. Depende del contexto de la oración. Entonces, eso vamos a hablar de en la clase de hoy. ¿Cómo se utiliza beaver? Am, is, and are. Y son solamente tres beaver que se utilizan en el idioma de inglés. Y aquí tengo ejemplos. Tome en cuenta que hay espacios vacíos en cada oración que tengo en la pizarra de hoy. Y una de estas tres palabras, uno de estos tres beaver es que va a ocupar esos espacios vacíos. Comencemos. Aquí, cuando uno habla de uno mismo, se utiliza la palabra I. ¿Se acuerdan? En la última lección, estamos hablando de pronouns, subject pronouns. Estamos complementando la última lección con beaver en esta enseñanza. I is a pronoun hablando de uno mismo. Entonces, cuando uno habla de uno mismo, nosotros nos toca utilizar am. Entonces, uno quiere decir en inglés, I am from Ecuador. Yo soy de Ecuador. Entonces, cuando uno habla de uno mismo, utilizando el subject pronoun I, nos toca utilizar el beaver am. En el siguiente ejemplo, subject pronoun he. Aquí, ¿se acuerdan? También utilizamos he. Cuando uno habla de he, es tercera persona y también el sujeto es singular. Entonces, cuando la oración, el sujeto de la oración es he y es singular, nos toca utilizar el beaver is. Entonces, vamos a decir, he is an engineer. Él es un ingeniero. Entonces, engineer se traduce a ingeniero. También, un punto que quiero tomar en cuenta en esta oración, tome en cuenta que la palabra engineer comienza con el vocal E, que en inglés se dice I. Y cuando ese es el caso, hablando de un objeto, que en inglés se dice noun, también vamos a hablar de nouns. En este caso, hablando de un noun, nos toca utilizar el artículo and. Cuando habla de un ingeniero que comienza con una E, nos toca utilizar and. El artículo and puede ser un, es también vamos a estar mencionando en otra lección que viene. Entonces, nomás lo que quiero mencionar por ahora, nos tocó utilizar and a vez de A. Quizás también ha escuchado del artículo the, A, or an. En este caso, nos tocó utilizar and. Por el noun, engineer, que comenzó con un vocal, la E, que en inglés es I. Pero vamos a entrar en más detalles, asuntos de artículos, the, A, and an, en otra lección. Ahorita regresemos a los b-verbs. Aquí en esta oración dijimos que nos tocó utilizar el b-verb is. He is an engineer. Él es un ingeniero. Número three. Número tres. She, blank, a waitress. Entonces, otra vez, también el sujeto es singular y tercera persona. Entonces, estamos hablando de una mujer. ¿Se acuerdan que she se refiere a una mujer? Entonces, vamos a decir, she is. She is a waitress. Ella es una mesera. Waitress es una mesera. Entonces, ella es una mesera. She is a waitress. Número four. Número cuatro. It. It también puede ser un pronombre. Un pronombre refiéndose a una idea, cosa o lugar. Entonces, cuando el pronombre se refiere a una cosa, a una idea, a un lugar, nos toca utilizar el pronombre it. Entonces, en este caso, también es singular. It, blank, a computer. Porque computer es una cosa. Entonces, también nomás se habla de una sola computadora. Entonces, podemos utilizar el pronombre it en esta oración. Y también como he and she, con it también nos toca utilizar el beaver is. Entonces, el pronombre it se utiliza cuando estamos hablando de una cosa, una idea o un lugar. Número cinco. Número cinco. Amanda, blank, from New York City. Ok. Amanda es el nombre de una mujer. Entonces, aquí estamos hablando de una persona específica, una mujer que se llama Amanda. Entonces, Amanda, también hablando de una sola persona, estamos hablando de un sujeto singular. Así como she es un sujeto singular, Amanda también es un sujeto singular. Entonces, nos toca utilizar el beaver is, en este caso, también. Amanda is from New York City. Amanda es de la ciudad de Nueva York. Si queremos traducirlos físicamente, la ciudad de Nueva York, New York City. Ok. Amanda is from New York City. Amanda es de la ciudad de Nueva York. Ok. Número seis. Número seis. The information blank in the book. Entonces, aquí nuestro sujeto es un término general. Se refiere a the information, la información. En este caso, information es una idea. Similar a referéndose al pronombre it. Dijimos que it se utiliza cuando estamos hablando de una cosa, una idea o un lugar. En este caso, número seis, the information, estamos hablando de una idea. Un término general, información. Entonces, cuando hablamos de information, una idea, y es un término general, también nosotros nos toca utilizar el beaver is. The information is in the book. The information is in the book. La información está en el libro. Entonces, en este caso, también es, se puede traducir a significar está. Puede ser es o está. Como en este caso, the information is in the book. La información está en el libro. Continuamos con el número siete. Aquí, número siete, number seven en inglés. We, ¿se acuerda del pronombre we? Que quiere decir nosotros. Ahora, en este caso dijimos el sujeto we es plural. Está hablando de dos o más personas. Entonces, we también quiere decir que usted se incluyó como parte del grupo. We, que en español es nosotros. Entonces, ya sabemos que es plural. We blank in the United States. Entonces, cuando estamos utilizando we como el sujeto de la nación, nos toca utilizar el beaver are. We are in the United States. Nosotros estamos en los Estados Unidos. Entonces, ese es el número siete. We are in the United States. Número ocho. You, ¿se acuerda del sujeto you? Es usted. Entonces, you también es un sujeto que requiere utilizar el beaver are. Entonces, otro detalle que quiero compartir con ustedes, asunto del pronombre you. El pronombre you puede ser singular o puede ser plural. Depende del contexto de la oración. Si está hablando de una sola persona, usted, es singular. Pero si está hablando con un grupo de personas que están frente de usted, ustedes en español, pero en inglés sigue siendo you. En ese caso, sería plural. Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle cuando utilizamos el pronombre you. Puede ser singular o puede ser plural. En este caso, you are on the internet. Estoy hablando con usted. Entonces, you are on the internet. Usted está en el internet. Entonces, refiriéndose a un sujeto singular. En este caso, you are on the internet. Entonces, aquí, you are on the internet, quiere decir usted está en el internet. Número 9. Ya, they, se acuerda de they, es ellos. Ellos, they, blank, from Europe. They, como es plural, también nos toca utilizar el beaver are. Entonces, en este caso, are, se traduce a son. Entonces, dijimos you are en el número 8. Usted es. O usted, si es plural, son. Entonces, en este caso, el número 9, they are. Ellos son de Europa. They are from Europe. Entonces, they are. Ellos son. Entonces, depende del contexto de la oración, determina a qué se traduce el beaver are. Puede ser son, puede ser somos, puede ser están o estamos. Entonces, hay que tomar en cuenta los detalles en la oración para entender la traducción. Are puede tener más de una traducción al idioma de español. Entonces, les comparto ese detalle para que cuando ustedes lo lean en el idioma de inglés, se acuerden del detalle que tiene que tomar en cuenta el contexto de la oración para interpretar el beaver are. Entonces, they are from Europe. Ellos son de Europa. Entonces, estas son las nueve oraciones que contienen los beaveres am, is, and are. Ahora, leamos estas oraciones de nuevo. Repitan después de mí. Mientras, voy a leer estas oraciones y voy a hacer algunas pausas para que nosotros también practiquemos nuestra pronunciación en estas oraciones. No nomás estamos aprendiendo gramática, pero también estamos practicando nuestra pronunciación leyendo estas oraciones en voz alta. Comencemos. I am from Ecuador. He is an engineer. She is a waitress. It is a computer. Amanda is from New York City. Number six. The information is in the book. Number seven. We are in the United States. Number eight. You are on the Internet. Number nine. They are from Europe. Leamos eso otra vez. Number one. I am from Ecuador. Number two. He is an engineer. Number three. Number three. She is a waitress. Number four. Four, it is a computer. Five, Amanda is from New York City. Six, the information is in the book. The book. Seven, we are in the United States. United States. Tomemos en cuenta que hay que pronunciar la S cuando se dice states. States. Number eight, you are on the internet. Internet. Nine, they are from Europe. Europe. Entonces, espero que disfrutaron esta lección, asunto de V-Verbs. También, espero que también practicaron bien su pronunciación. Entonces, gracias por visitar este canal en YouTube. Y hasta pronto, que pasen un feliz día. Muchas gracias.